¡Qué gusto! Bueno, ya estamos de regreso y está... Sí, bravo, porque está con nosotros la doctora Elizabeth Macías. ¿Se acuerdan de todo esto de los viajes y la medicina de...? ¿Cómo es el título? Medicina del viajero. Medicina del viajero. Bienvenida, buenos días. Hoy nos vas a hablar de los repelentes, ¿no? Sí, exactamente, de los mitos y realidades de los repelentes. Bueno, pues déjame decirte que antes que nada, todos los mosquitos son los que forman la mayor mortalidad en el mundo, ¿no? De hecho, son arriba de un millón de muertes que llegan a ocasionar al año. Por piquete de mosco. Por piquete de mosco, exactamente. Por lo que transmiten, más bien. Exactamente, por lo que transmiten, ¿no? Que pueden ser virus, parásitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí lo más importante es también en cuanto a los mitos. Me han preguntado muchas veces que si la vitamina B12 te sirve. La vitamina B12 no te sirve, al final de cuentas. ¿Para qué? Te confiere para evitar la picadura de los mosquitos. ¿No? Porque te dicen eso, que la citronela, que los repelentes naturales que se venden también como seguros, que otra cosa, que las pulseras. Nada de eso sirve. Los parches, ¿no? De hecho, hay estudios comprobados que, por ejemplo, se van a... A reír, dilo, dilo. Sí, sí, bueno. Las pulseras solamente te confieren seguridad en el área y te dura de 8 a 12 segundos. La seguridad se vende muy bien. ¿De 8 a 12 segundos? El parche te sirve nada más en el área lo que te lo aplicas, ¿no? Entonces, te tienes que parchar todo el cuerpo. Imagínate, ahora la citronela te dura menos de 20 minutos. Eso sí no sé qué es. ¿No? Es una planta que es repelente, ¿no? Exactamente, que los hacen en velas o en incienso. No te sirve. Luego, pues, la vitamina B12, pues, no sirve tampoco porque, al final, si realmente fuera eficaz, pues, no hubiera tantos ingresos hospitalarios, o sea, por la picadura de... Pues, si pudiéramos pura vitamina B12. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, como sí, cachincongunya, etcétera, no existiera en ningún lugar del mundo. Lo que realmente te sirve son repelentes. Hay repelentes tanto de ropa, que no sé si los habían escuchado hablar, que es una sustancia que se llama permetrina. Entonces, tú te llevas la ropa que te vas a llevar a algún lugar selvático y, entonces, lo impregnas en la ropa, lo dejas actuar por dos horas y después de dos horas ya te es eficaz. ¿Es un spray o algo así? Es un spray, un aspersor, y así te lo llevas y te dura hasta seis lavadas. ¿Cómo se llama, dices? Permetrina es la sustancia. Permetrina. Permetrina. Luego hay otros repelentes que es el DIT, dietitoloamida y el picaridina, que son dos sustancias también. El que mejor les va es, sin duda, es el DIT, que es D-E-E-T, por sus siglas en inglés, y es dietitoloamida. En México tú encuentras repelentes que son de menos del 30% y no sé si les ha pasado, pero tienes que reaplicártelos, reaplicártelos y reaplicártelos. Entonces, pues, bueno, al final de cuentas, pues, estos no son como muy seguros. ¿No te intoxicas con tanta aplicadera? ¿No absorbe la piel o algo así? Sí, te lo absorbe la piel, pero al final, por ejemplo, está el repelente que tiene el 40% que se usa desde los 50, ¿no? Lo usaban los militares y así, y no se ha visto los efectos a besos tan grandes. Obviamente, no se pueden aplicar personas que tienen psoriasis o algún tipo de dermatitis o problemas en la piel, pero le vas a confiar en muy buena protección, más o menos como ocho horas y les va muy bien. Es un repelente que es del 40% de dietitoloamida. Entonces, vale la pena. Pero, por ejemplo, ¿por qué te pican los muscos? Me parece que también es importante. Los que te pican son las hembras. Entonces, las hembras lo que hacen... Como nos chupan la sangre. Exactamente, te chupan la sangre y por ahí te van, este... Te necesitan una proteína, ¿no? Al final de cuentas, para poder alimentar a sus huevos antes de ponerlos en este otro lugar. Entonces, te pican varias veces, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen que estar alimentando de los humanos. O de otro, de este, ¿cómo se llama? De animales también. ¿Hay algo tomado, alguna cosa natural o algo que nos podamos tomar, alguna vitamina para que no nos piquen? O nada, no hay nada. No hay nada, la verdad, no. Es un mito la vitamina B12. Como lo del B12, ¿no? Que no, no más, no funciona. Pero una cremita así, embarrada, es así. Mira, de hecho, hay estudios que también, por ejemplo, se venden en el mercado que tienen protector solar y junto con el DIT, ¿no? Con el dietitolamida. O sea, pero es mejor ponerte el DIT solo, pero como en aspersor, o sea, en líquido, para que no haya ningún problema y te absorba mucho mejor. ¿Y si lo venden en tiendas, así, en farmacias o algo así? Porque me suena medio con receta. Pues podrías visitar mi página, vacunasivisastenviajes.com. Pero para ponérsela. Para que te demos mejor asesoría y exactamente. ¿De dónde? Entonces, cuando sepamos que vamos a ir a algún lugar donde va a haber moscos, entonces lo de la pulsera ni gasten su dinero público, ¿no? Sí, la verdad, no. Y yo sí era de los que compraba pulsera. Tú sí comprabas tu pulpo porque se veían bonitas. De 8 a 12 segundos. De 8 a 12 segundos y nada más en el área, exactamente. Y en el área, ¿no? Ahora, hay también el mito de que de repente está con ropa de manga larga y eso el mosquito atraviesa. Por eso es el permetrine. De hecho, qué bueno que mencionas lo de la ropa, porque lo ideal es que sean colores claros, que hacen que los mosquitos no sean, como que no les atrae tanto el blanco. Sin embargo, los colores oscuros son los que atraen más a los mosquitos. Y entonces, por eso que pican. Y no solamente son mosquitos los que transmiten enfermedades, sino son chinches, jarrapatas, piojos, pulgas. Los colopendros y gusarapos. Entonces, yo no creo que otro diputado. Oye, pero ¿hay alguien que se haya muerto de un piquete de alguno de estos? Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, de malaria existen arriba de 429 mil casos o millones, no me acuerdo exactamente la cifra, que existen de malaria en el mundo, o sea, de lo que nos podemos enfermar. Y de ahí hay estadísticas que no las traigo de cuántas personas mueren de zika, de chingungunya, de fiebre amarilla, de malaria. ¿Y todas estas son por una falta de atención o porque realmente es muy fuerte? Porque realmente la picadura, sobre todo el parásito o el virus que se lleva a inocular en tu cuerpo, pues te produce un cuadro clínico que te va muy mal si no es atendido a tiempo. Pero hay prevención, o sea, están los repelentes y en algunos casos hay tabletas para malaria o inyecciones para fiebre amarilla. ¿Por qué pasa que hay personas que vamos a alguna zona tropical y me ha tocado, y yo en viaje voy con varias personas y a algunos les pican más que a otros? Por el dióxido de carbono que emanamos. Entonces, es cuando respiramos. Entonces, eso lo hace más atractivo al mosquito. Entonces, ¿no decían que por el tipo de sangre? No, nada de eso. Hormonas, perfume y el dióxido de carbono. Hormonas, perfume, dióxido de carbono. Pero bueno, ya para irnos a detalle, porque a mí casi no me pican y a los demás siempre sí. Entonces, ¿qué? Un repelente natural. Sobre todo mi repelente natural. O son mis hormonas. A lo mejor, a lo mejor es por eso. Pues ahí están las recomendaciones, son muy importantes para que usted ahora, si piensa salir en este periodo de vacaciones, pues sepa qué comprar y para qué no gaste su dinero. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario. Gracias, doctora, como siempre, un gusto. Gracias. Jorjito. Vámonos del otro lado del estudio con Cristal. Vámonos del otro lado 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 del